En las últimas elecciones generales, Francisco Gordillo se convirtió en hombre récord y consiguió su sexta reelección consecutiva, por eso va a asumir en diciembre el séptimo mandato al frente de la Municipalidad de Pomán. Por eso, en el line casting nos preguntamos ¿Qué cosas pasaban en 1999 cuando Gordillo lo sumó por primera vez? En 1999, cuando Francisco Gordillo era electo por primera vez intendente de Pomán, su hijo Nicolás, que ahora fue candidato por la libertad de Avanza, tenía apenas 5 años. En las mismas elecciones del 99, a nivel nacional, era electo Fernando de la Rúa, que duró apenas un tiempo al frente del Ejecutivo Nacional, pero además en Catamarca elegían a Oscar Castillo como gobernador. Castillo después fue 18 años senador nacional, se retiró de la política y Francisco Gordillo todavía sigue. En las elecciones del 99, además, votaron 162.000 personas en Catamarca más o menos y para este año el padrón de habilitados era el doble. Después de Castillo siguieron dos mandatos de Eduardo Bruselas de Moral, dos mandatos de Lucía Corpazzi, uno de Raúl Jalil y ahora Jalil que va por el segundo. Así que imagínate las gestiones que han pasado. En marzo de este año la justicia dio una sentencia en primera instancia a la causa de la compra directa después de 20 años de sucedidos. Para cuando sumió Gordillo por primera vez, esos hechos ni siquiera habían ocurrido. Luis Borromeo tampoco había quemado ninguna urna. Desde que Francisco Gordillo es intendente de Pomán, pasaron 7 presidentes argentinos. Además de De La Rúa, Rodríguez Sá, Eduardo Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en dos mandatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Además, en 1999 Racing Club había dejado de existir. Un joven y desconocido Lionel Messi todavía no se había mudado a Barcelona. Las plataformas como las conocemos ahora, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, ni siquiera existían. ¿Con Alberto Fernández un dólar mil pesos? Olvidate. Un dólar un peso en el 99, señores. Concluidas las elecciones, el gobernador Raúl Jalil anunció que quiere limitar las reelecciones indefinidas justamente porque considera que no puede haber dirigentes que estén 20 años en el poder. Que irá Gordillo, que cuando termine su séptimo mandato habrá cumplido 28 años como intendente.